Pero, Yuli, tenemos una parte bien interesante. ¿Cuántas veces no te han dado en el ojo un trancazo? Híjole, el bolazo, el típico de la escuela, terrible. ¿O que te caiga algo en el ojo? O el hermano que de plano, con toda la intención. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos un traumatismo o algo te cae en el ojo? Yuli, ¿te ha caído algo en el ojo? Déjame probarte. Así, vamos a probar. Vamos a preguntarle al doctor Fanny Galeana, ¿qué debemos hacer cuando nos lastimamos o nos pegamos en un ojo? Mucho ojo con esto. ¿Cómo están, amigos de Visite Doctor? Soy el doctor César Sánchez Galeana, oftalmólogo. Hoy vamos a hablar de qué hacer si tienes un accidente en el que te golpeas o te golpean en un ojo, lo que sí y lo que no. Lo que no debes de hacer es ignorarlo. Si hay un golpe fuerte en el ojo, puede romper los párpados, puede romper la esclera o la parte blanca del ojo, o de desprender la retina y puede ocasionar una catarata. Lo que debes de hacer es checar la visión. Taparte un ojo y el otro y comparar cómo está la visión entre uno y el otro. Si hay una visión muy baja, quiere decir que algo está pasando en la estructura del ojo y que está lesionado. Lo que debes de hacer es acudir de inmediato a un oftalmólogo para que se haga un examen profuso y dedicado de cómo están las estructuras del ojo, particularmente la retina. El tejido que habitualmente se daña más gravemente durante un accidente es la retina. La retina está en el interior del ojo y es la que nos permite ver. Si la retina tiene un daño, muchas veces se necesita poner un láser para sellar y evitar que se desprenda. O si está desprendida, con frecuencia requiere una cirugía que es muy compleja y que habitualmente tiene consecuencias. Entonces, con estos dos tips o estos acercamientos a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, los dejo por esta ocasión en visita al doctor. Soy el doctor César Sánchez-Galiana. Nos vemos la próxima vez. Juli, es que muchas veces subestimamos los golpes en los ojos y que estamos viendo que puede ser algo súper serio. ¿Qué tal si te quedas ciego por una estupidez? Está terrible. ¿Y sabes qué? No hagas caso omiso además cuando alguien te pega. Por favor, denúncialo. Los novios luego están fuertes. Eso está cañón. Cuidado, nunca permitas que nadie te pegue, pero es sin querer. Y luego, cuando nosotros crecimos, no había nada de protección ocular en miles de cosas. Ahora ya hay, hay que utilizarla porque es bien importante esto. Y, Juli, se nos acabó el programa. Pues así es. Siempre vigila dónde estás y nos vemos mañana. Mucho ojo. Bye. Visita de doctor. Lunes a viernes, una 30 p.m. Participa en Imagen Televisión.